Hola a todos, faqueros y faqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a MafluriDing y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Estamos aquí en un lugar perdido en el cual no sé dónde estoy. ¿Dónde estáis? Hola, buenas. Estoy con Swat y SkullKiller de Churrandon Experience. Estoy filtreando con una, tío. Le voy a contar un cuento. ¿Estáis en la cabaña esta cutre que habéis hecho antes? No, no, pero voy yo. Estoy filtreando. Oye, como... La voy a regalar algo. Estoy el hombre del palo. Pero que habéis plantado aquí, tío. Habéis plantado tomate. O sea, cactus, tío. Sí, sí, sí. Es que vamos a hacer la técnica del cactus, tío. Tío, lo malo es que mi mujer es una guardia, tío. ¿Eso de qué va, tío? Por favor, tío. Así tenemos defensa. Vale, necesito una vida. Sí, pero que no se quiere ir de la... De la esta. Es que la liga aquí y no para de moverse. Por favor, bártala, tío. Vale, bueno. Voy a preguntar un poco de qué va la serie. Bueno, no. Explícalo tú, Swat, que se te da mejor. A ver, pues nos hemos metido un porrón de mods, ¿vale? Estamos jugando en un servidor que he hecho yo. Y me va como el culo, pero bueno, soy feliz. Vamos. Oh, he visto un tag. Ánimo feliz. He visto un tag. Carácter animable. Es cool killer hacia mí. Es cool killer. Ya lo sé. Dame comida, por favor. Corre, tío, crear una casa. Que va a venir Lisley y la guardia por la noche. Me lo ha dicho. Uy, 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 el chule. O sea, el Swat está ahí. Vale, ¿qué se va a decir? He empezado la serie porque estaba... O sea, he empezado la serie con cosas en el inventario porque hemos tenido problemas al empezar a grabar. Y me he quedado así, pero bueno, no os preocupéis. Que acabamos de empezar la serie y ya está. O sea... Eh, a ver. La guardia, ¿estás aquí? Mientras que este hombre se liga a la... A la... Esta mujer ciber... Cibernética. ¿Sabes? Yo te sigo hasta el fin del mundo, tío. Eh, vamos a... Vamos a... Sígueme, sígueme. No puedes dejar tu pueblo, desgraciada. No puedes buscar un sitio para quedarnos, ¿no? Eh, aquí mismo, tío. Si se la contrato... ¿Eh? Ay, necesito lingotes, pues no de aladana. Aquí mismo. Pero bueno, ¿será puta? ¿De guardia o nada? ¿De guardia o nada? Vamos a ver a Alís y la guardia, tío. Dice que sea miel. Vamos a hacerle un buca que Alís y la guardia, tío. La deos no sabes y dulce. Te voy detrás. Con este palo, con este palo. Toma, que te... Yo con un trozo de carne, tío. Por favor, hacerme una cama, que va a venir esta a casa por la noche. Tengo lana, tengo lana hecha, ¿vale? Tú, pero ¿dónde estás, Fistro Swat? No sé, tío. Me he teletransportado... He encontrado una dungeon. He encontrado una dungeon. O algo. Chongo. Un pozo, he encontrado un pozo. Sí, madre. Un pozo de los baulers, de los recuerdos. Tú, eh, antes de follarnos a la Lins y la guardia, yo diría de... Escucha, escucha. Que tenía un corazón solo y ahora tiene 428, chaval. Abuso. Pero esa tía es de la Barça. ¡Ah! ¡Me he atrapado! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Toca a las 5, toca a las 5, al pelo, dices. Víctor, tienes un pico. ¿Dónde estás? Aquí, tío, estoy atrapado en un pozo, trampa. ¿Dónde estás en el pozo? Dice la Corea. Ahí va, ahí va, tengo una idea. ¿Y si meto a esta en un pozo? ¿Para que no va a huir? Estoy aquí, espérate, estoy intentando salir, tío. Desde aquí solo hay un pulpo, tío. ¿Qué pulpo, tío? Te juro que en el pozo hay un pulpo, tío. Pero si estoy yo en el... Eh, que está enamorándose, que está enamorándose. Ah, es que ha sido por otro lado. Ah, ánimo rabioso. ¿Por qué? ¿Dónde está? Para ya de llegar, tío, que se está muriendo el pobre Jack. Que no, que no, he salido, he salido. Pero ¿dónde estáis vosotros, tío? ¿Dónde estáis? Espérate, que te he perdido. Ah, vale, te veo, te veo, te veo, te veo. ¡Oh, vale, ya veo la aldea! Vale, vamos, baja. Mira cómo hay un pulpo, tío. Verás cómo hay un pulpo. Si lo matas, se da tinta, tío. Pues vamos a pillar tinta, tío. Hacemos una fábrica de Boris Bikers. Estamos dando calabazas ahora. Y se da guardia, no. Oh, tenemos comida, tenemos trigo, tío. Vale, perfecto. Que salga, tío. Que se vaya de filtrearla, tío. Madre mía. Ahí va. Tú, 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 que he visto. La tinta. Madre mía, la caza, tú. ¡Oh, Creeper! ¡Ayuda, corre! Ahí va, ahí va, ahí va. Mazo de Creeper y un tío de armadura entera. Mételos aquí, mételos aquí. ¡Oh! Tengo un asco, tengo el sombrero, tío. Tengo el sombrero del Fistronatic. Tío, que nos ayudan, nos ayudan, tío. Es que deben, ayudarnos. Una mierda, guardia. La espada. ¡Torororor! Chavales, chavales. Tengo el sombrero de Fistronatic. Atentos, ¿eh? Madre mía. Chicos, voy a presentar la espada. Espada de hierro, tío. Pero, ¿cómo vas tan full, tío? Tú, Víctor, no saltes por el puto césped. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! Me estoy metiendo con un esqueleto. ¡Con un esqueleto! ¡Oh, le he reventado! Tengo flechas. ¡A full, a full! Mira, tío, le sigue un Creeper. ¡Dice la guardia! ¡Ayúdame! Está javreado. ¿Me sigue este Creeper? Lo voy a meter en el pueblo, tío. Vale, ahí es casual. No lo metas en el pueblo que nos rompen los cultivos. Agusa, tú, ¿qué es esto, tío? Yo digo una de arrasar la aldea, arrasar con todo lo que tienen y matar a este zombie de aquí. Pero, esperad un momento. A ver, tranquilizados. Tío, que la regala mi espada, tío, sin querer. Me deis pan. ¿Para qué leas la espada, tío? No sé si la ha regalado. Le pego con un pico. ¡Hala! Tío, ¿cómo mola esto, tío? Yo digo de robarle la chaqueta de cuero a ese buen hombre de allí. ¡Ay, va tú! Dice, si pudiera reordenar el alfabeto, tú y yo estaríamos juntos. ¡Esta es Dince y la guardia, tío! ¡Oh, Dince y la guarra, tío! Interactuar con Dince y la guarra. Este Charmano. Dice, se agradece tu llegada. Tú, vete de aquí. ¡Fistro, vete! ¡A que me pegas! ¡Ayuda! ¡No, no, no me mates, tío, por favor! Yo, yo, yo. Madre mía, tío, que estoy a punto de rozando la muerte con los labios, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Me enfocan! ¡Me enfocan! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Espérate, que tengo poca vida. ¿Dónde estás? Esperad, voy a bajar esto un poco. ¡Lipers! ¡No! ¡Ha muerto! ¿Dónde estás? ¡Una espada de oro! ¡Ah, no, es una flecha! Una cosa. Una cosa. ¡Tú, tú, tú! Mira, 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 es cool, tío. Mira cómo está, tío. Está lleno de flechas. ¡Eh, que he encontrado una dungeon! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Venid! ¡Dungeon, dungeon! Yo soy aquí el que... ¡Dungeon con una bruja aquí, tío! Con dos brujas. Es cool, pulsa F5. Que voy a matar al bullbo. Yo entro aquí. Yo entro aquí a la dungeon. Me da igual. No entro solo, pero... No te metas ahí, que si no lo puedes salir luego, Fistro. Yo te estoy diciendo. ¡No! ¡No, no, 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 no! No puedo, Karen. Espérate, que te intento... Tienes un tico... ¡Un creeper que explota, tío! Espérate. El Skull se ha quedado y atrapado. Intenta romper la piedra esa como bien puedas. Vale, yo digo una de hacer camas. Creo que tengo lana de sobra. Hacer camas, arrasar la aldea y irnos follados de aquí. ¿Qué os parece? Ven, ven. Venir aquí un momento, tío. Que he encontrado una dungeon, todo Fistra, tío. Pero primero vamos a pillar comida y dejamos las patatas haciéndose. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! O sea... ¡Ay, Dios mío! Se ha cargado ahora una guapa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Digo yo. ¡Ay, Dios mío! Digo yo. Creo que me he cargado a tu mujer. Oye, la placa no la puedo pisar, ¿no? Que había TNT debajo, me parece. ¡Eh, el carbón! ¡Me lo han embangado! ¿Quién será? ¡Toma, toma, toma, hierro! Azul, tío, mierda. He cogido... Porque está el cre... Ah, no. Tío, somos unos saqueadores. Son los cistros del pueblo, tío. Eh, yo digo... Oye, no cojas patatas, desgraciado. Que has cogido patatas. Ya, las estoy asando. Eh, coger todos los baís que estén crecidos. Y hacemos pan. Llevo hasta los cofres, chavales. Y voy a coger hasta la TNT de debajo. Hostia, que estás en una pirámide de esas dos chungas. Que sí, tío. Tú, pues ten cuidado con la TNT que te explota y te mueres. Ya, ya, ya. He quitado la placa y también me la llevo. Soy un puto rata. Eh, pero ya tengo armadura para caballo. Voy a llevar a Lizzie y la guardia conmigo. O sea, tú, nos la llevamos ahí de parranda, tío. ¡Eh, que me ataca a alguien! Tío, que estoy tirando. ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Que me han dado vueltas, tío! ¡Me han dado calabazas, tío! ¡Eh, que Lizzie y la guardia me han ayudado, tío! ¡Eh, mira que Lizzie y la guardia están aquí repartiendo a la gente, chaval! Sí, que reparte. Tío, tío. Esto, o sea... Tío, me dan... Dime, dime, dime. Que me estaba haciendo una crafting justo cuando he venido. Tío, aquí... O sea, me han dicho... ¿Qué, en pantalón de béisbol? Yo no estoy en tu liga. Yo, ah, bueno... ¡Ah, eso me lo dijeron antes a mí, tío! A mí ya me lo han dicho dos veces, tío. Esto es excesivo. ¿Qué ha pasado, tío? Es una combinación de botones, tío. Vale, voy a hacerme un pico. Yo caigo bien, tío, Víctor. Ante todo. Yo también. ¿Tienes que plagiar mi estilo, Tete? ¿Tete? Soy una estrella caída del cielo, Nano. Buah, lo voy a intentar con hombres, tío. Mira, estos dos, tío, que parecen... Parecen... Buena gente, ¿no? No, mira. Tú, que lo voy a intentar con Liz y la guardia. Mírala. Liz y la guardia. Eh, Liz y la guardia. ¿Qué pasa? ¿Estás por allí? Interactual. Esa. Eh, que no me deja... Especial. A que le revientan. Ahora pone... Ahora pone... Víctor ha muerto por un guardia. El guardia, el guardia ha visto, tío. ¿Cómo se llama? Tú, tú, tú. Eh, le he dado a besar y dice... Mi padre nunca me lo permitiría. Besar. ¿A quién? Ah, pues a mí me ha dicho que mis labios son sabrosos y que sepa a mí el... Puta, Liz y la guardia la voy a violar, tío. ¿Dónde está? Interactual. Aquí le he dicho la guardia. ¿Dónde está? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo jugamos a esto, tío? Es Paul está ligando con Colvio el Minero, tío. ¿Quién? Con Colvio el Minero. Ya pone el nombre, tío. Ya pone el nombre y se sabe que es un hombre de buena honra, tío. ¡Eh, el cura! Me he tirado al cura. ¡Al cura, tío! No, tío, no seas así, tío. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, que me revienta un... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. He muerto. Completamente de acuerdo. No te había visto aquí antes. Debe ser nuevo por aquí. ¡Hombre, campeona! Ayuda, 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 ayuda. ¿Dónde estás, chule? Me muero, me muero. ¿Qué voy? ¿Dónde estás? Me revientan, me revientan, me revientan, me revientan, me revientan, me revientan, me revientan. Deberíamos pillar una casa provisional, tío. Por favor, por favor, por favor. Vale, estoy yendo, estoy yendo, chule, estoy... O sea, suerte, estoy yendo. Hay brujas y creepers. ¡Oh, me lo he cargado! ¡Me lo he cargado, me lo he cargado! ¡No! ¡Me lo he cargado! ¡No caí! ¡Mira cómo está ahí, me caído, tío! Mírame, mírame. Mírame desde arriba, ¿eh? Atento, atento. Mírame, que me aso mal. Mira cómo estoy. Tuve normal la de flechas que me han clavado, tío. Abuso, ¿eh? ¿Y yo cómo salgo de aquí ahora, tío? ¿Cómo salgo de aquí? Eh, eh, hay un paseo, hay un paseillo que lo he creado yo. Mira, por aquí. Por aquí. Ahí, ahí está. Vale, 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 bien. Chavales, yo digo de arrasar la aldea, quemar... Quemar la... O sea, hacemos un mechero. No, tío, que está Alice y la guarra, tío. Pero alguien encuentra a mi marido. Oye, Alice y la guarra, tú, que me ha rechazado. Pero, Visto, ¿sabes qué para ligar puedes cambiarlo y ponerte preferencia, chicos? No, voy a ligar con esta mujer. Voy a full, chavales. Tú, pi... Seguro que con mujeres. Pidiar la lana para hacer camas. ¡Oh, no, no, no! Yo estoy con un corazón, tío. A un corazón. Eso ha sido patético. Vete a tomar por culo. Pero vamos a ver, ¿tú qué quieres que te diga? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! Chavales, chavales. Veníme a buscar. ¡Oh! 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 Yo estoy yendo, pero estoy a dos corazones, ¿eh? ¡Oh! ¡Que me han caído dos arañas! ¡Que me han caído dos arañas! ¡Si no tengo espada, que se la di a Lindsay, la guardia! Toma, te doy un pico, te doy un pico. Dame un pico. Toma un pico. Dame un pico. Toma un pico. Cuidarme, por favor. Pilla el pico. ¡Ojalá! La de flechas... Tengo nueve de TNT, tío. ¡La de flechas que tienes! Sí, y en el... Ah, no, en el inventario solo tengo tres. Abuso. ¿Qué te iba a decir, Fistros? Yo digo de arrasar la aldea, robar los cultivos y todo lo que podamos e irnos. Oye, las arañas no me atacan ahora, ¿no? Es que estoy rodeado, ¿sabes? Las arañas por el día son inofensivas, pero chule... O sea, suave, tírame el pico, tío. Eh, no, esta no ha sido ofensiva, que me ha atacado. Pero porque es tonta esa araña. ¡Ay, tío, que hay tres! Tírame el pico, por favor, para subir. ¡Eh, tírame el pico, que estoy atrapado! ¡Toma! Ahí está. ¡Ay! ¡No, la tira abajo, cabrón! Espera, lo cojo yo, espera un momento. Estoy a otro jodido corazón, tío. Hola, tía. ¿Eh? ¿Una bruja? Estoy a otro jodido corazón de la muerte, tío. Abuela, ahí está. Jessica, la guardia. ¿Esta quién es ahora? ¡Eh, Skullky, les ha matado! Te he caído desde el lugar alto. ¿Qué es esto, tío? ¡Eh, coge todo lo que tú ahí, que tengo dos palas! ¡Ánimo pasivo! Tyson el minero, pero eso es una chica, tío. Creo que sí, tío. Pero eso es una chica. Ah, no, es Graciela, la disfrutora, vale. Ya no sabía por qué me iba, tío. Yo ya... ¿Por qué no son todos así de educados? ¡Bienvenido, toma! Aquí me ligo a todas. A todos. Yo a todas, tío. ¡Tyson es mí! ¡Tío, que me ha... ¡Ah, no, que me caí! ¡Tío, tío, se me ha caído la gana encima y me quedaba medio corazón, tío! O sea, o sea... ¿Le hago de regalo un lingote de oro? Oye... ¡Regálale un pan, tío! ¡Regálale un pan! ¡Eh, que yo tenía esmeraldas, tío! ¿Dónde está mi esmeraldas? ¡Me ha matado una bruja! ¡Ha sido por una... Por un... Por un... Por un... Por un... Por un spider, tío. ¡Te ha matado un spider, tío! ¡Que no, que me ha hecho morir una bruja, tío! Y se ha quedado el personaje haciendo... M... M... Twerking ahí, raramente. ¡No! ¿Qué haces, tío? Está buscando metales, tío. Tengo que... Tenemos que ir a por nuestras cosas. Que si pasan cinco minutos, se van. Pero si... Si serán mías. Ya, te las he robado. Pero ahora que me ha matado... Las pilladas... Toma, toma, me sigue, me sigue. Ya tengo mujer. ¡Hala! Ya tengo mujer. Venga, arrasamos la aldea y nos vamos, tío. Me ha matado una puta bruja, tío. Me cago en... Mira, Víctor, aquí hay uno de los tuyos. Trent, el herrero. Me presento. ¡No, tío! Yo quiero liarme con... Con Tyson. Con Tyson, el boxeador ese, tío. Oye, venga, ponedme una... Una cama, porfa. Que viene esta conmigo. Sí, pero... ¡Uuuh! ¡Una chica gamer, tío! Es una chica gamer, tío. ¡No la pegues! ¡Eh, que me pega, que me pega! Tú, que me has pegado. ¡Eh, no le pegues! ¡Ah, ya! ¡Oh, tío! ¡Parrar! ¡Ah! Javi. ¿Qué te has convertido? Skullkiller. Skullkiller. Vamos a por las cosas. Tranquila. Mujer, tranquila. A ver. Espera. Interactual. Interactual. Broma. Oye, ¿y cómo se hace mi esposa, tío? Hay anillos o algo de eso. Tienes que tener mucha confianza con ella, tío. Pero no hay anillos ni nada de eso, tú. No, que ahora te preparamos una aquí. Sí, sí, tienes que darle un anillo o algo de eso, ¿no? No estoy muy seguro. Vale, he pillado ya todas las cosas. Estoy a full, estoy a full. Zanahorias y todo. Se ha vuelto loca, tío. Está escurriado de aquí. La araña, la araña fista. Que no, que no, que no te hace nada. Cuando es de día no te hace nada. Para no ser que la ataques, ¿no? Claro, si la ataca así. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Espérate, que estoy aquí comiendo patatas, tío. Comiendo la rica papa, tío. Está mirando. Tú, yo digo de hacer salchipapas, tío. ¡Ah! ¡Se me laguea! ¡Me lagueo! Y lo matamos, tío. Vale. No, que es mi marido. Que le follen, tío. Que tiene un collar de diamantes, tío. No, tío, que no le matéis, tío. Pobre hombre. Que sí, que este es un gitano malo. Que le metemos a ella a trabajar. Que no, tío. Yo voto por matarle. Suad, tú que votas. Si matas a mi hombre, mataré a tu mujer. ¡No! Pues, ¿y si mato yo a las dos? Anillo, anillo. Anillo de comproviso. Después de regalarle un anillo de boda para recibir regalos de otros aldeanos. Regálselo a uno de aldeanos con más de cinco corazones para que se convierta en tu pareja. ¡Paison! ¡Paison! Voy a hablar más con el tío. ¿Cómo se hace esto? A ver. ¿Cómo se hace el anillo de boda este? A ver, ¿cómo se hacía para verlo? El crafteo. ¿Has visto lo que ha puesto? Tú, le pongo besar, le pongo besar y pone comillas y pone guantazo. Voy a casarlo con el Sejuani este. No, 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 no. Me tengo que casar yo primero con mi hombre. Pero vamos a ir. Ya tengo el anillo de boda. Ah, tío, yo no tengo a nadie, tío. Dame un anillo. Esperad, esperad. Toma, tienes que hacerlo con tres de esto. Eh, os presento mi patata. Trastuar. La vea. Mi patatita. No, mi patatita se la ha cogido antes. Yo te la doy, yo te la doy. ¡Toma! Me he casado, me he casado. ¿Has casado o qué? Pues mira que fue. Cocinar, me puede cocinar. No, 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 no la peguen. Tío. Matad a Tyson. Se ha asustado por el casamiento. ¡Tú! ¡Que no pegas a mi hombre! ¡Tyson! ¡Que me pegas, que me pegas tú! ¡Que me pegas el Tyson! ¡Ah, puedo procrear! Es Mike Tyson. Vamos, ven aquí. Tyson, el minero. Tú, tío, que me revienta. Tú, dejar a mi boxeador, ¿eh? ¡Sual, mata a Tyson, que te está pegando! ¡Tú, para, para, para! ¿Quieres casarte con Tyson, tío? Sí, sí, por favor, tío. Te hago un anillo. Mira, mira, mira cómo me mira, tío. No lo sabes. Como te puedas casar con ese tío, flipo. Toma, tío. ¡Ay, te pido matrimonio, Víctor! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡En serio! ¡En serio! No, pídeselo a Jack. Eso, eso, me caso yo con Jack. ¡Me caso con el Skull, tío! Tienes que darle clic derecho, clic derecho. Te pone pedir patrimonio. Aparta, aparta. Ponte agachado, ponte haciendo 16. ¡Pint! ¡En esa calida te echaba, mierda! Espera, para que sea más real. Tío, graba esto, tío. Es que la hostia que no puede ser esto, tío. No puede ser verdad. Vale, mamá. ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! Oye, ¿me caso con Jack? ¿Qué pasa con Tyson? Toma, toma. Lo matamos. Tío, casate con Tyson y que luego ya se case con otro. Que tengo todavía para hacer otro... Me caso con Jack y con Tyson también, tío. Yo voy a tener un hijo. Cásate conmigo, tío. Cásate conmigo. Me va a cocinar la mujer, tío. Espérame que suba. No ve ningún horno. Guárdame algo para mí esta vez. Ya sabes que... ¡Eh! Skullkiller quiere casarse contigo. Aceptar, rechazar. ¡Recházale! No, no, no. No le rechazas que me ha costado. Voy a darle... Lo siento, Skull, pero voy a darle a aceptar. ¿Os habéis casado? ¿Os habéis casado? ¿Os habéis casado? Me he casado. Por aquí, por favor. Por favor. Yo voy a mi marido. Toma, toma. Toma, espera que te sale conmigo. Espera, me caigo. Estoy de Tyson, tío. ¡Tyson, cabrón! ¡Cabrón, lo he matao! ¡He matado a Tyson! Tú eres Gracie. Cuidado con Gracie, tío. Porfa, que seas mi esposa. ¿Cómo que no me has visto por aquí? Oye. Vamos a hacer una cosa, ¿no? Me he matado a Tyson. ¡Eh! ¿Tener un bebé? ¿Tener un bebé? ¿Tú qué puedo tener un bebé? Sí, 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 lo sé. Sí lo sé. No, no, no estoy preparado. No, tío. Tener un bebé, tío. Tener un bebé. No, tío, que quiero ser papá, tío. Quiero ser papá. Estoy preparado todavía. Oye, ¿tenéis roca? No, tío. Para de pegar a mi mujer, tío. Voy a hacer un viaje porque... Voy a procrear con mi mujer. ¿Qué mierda? Tú, eh... Mira, 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 mira. Mira, Jack. Tío, que tengo un hijo. Te voy a llamar. ¿Qué pasa? Te voy a llamar a Fistromán. Yo no tengo ni un hijo, tío. Mira, le tiene ahí coge una mamá. ¿Dónde está el hijo, tío? ¿Dónde está el hijo? Lo tiene Fistromán. Lo tiene las posas. Espera un momento. Espera un momento. Es eso, tío. La voy a pensar. Es un feto, tío. La voy a pensar. Ni suerte o cura que te reviento. ¿Pero qué haces? Me dice. ¿Que te reviento? A mi mujer menos. Bueno, chavales. Bueno, estamos aquí ya de... Nos despedimos. Sí, señor. Ha sido un gran vídeo. Tengo un hijo. No, madre. Suat ha acabado con hijo. Suat ha acabado con hijo. Y yo he acabado con... Esta serie promete. Esta serie promete. O sea, esta serie promete. Y muchísimo, mira, llueven flores, tío. Y trigos, tío. Así que nada. Ya os habéis dicho. Os ha gustado el vídeo. Like favorito. Suscribiros. Twitter y 20 en la descripción. Os dejo el canal de estos dos machotes en la descripción también. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.